A Julián ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida. Es un niño noble, bueno, inteligente, el mejor hijo del mundo. México está de luto, señores. Y es que luego de la partida de Chabelo, lo que menos imaginábamos era que Julián Figueroa también se nos adelantaría, dejando a un pequeño de 5 años José Julián. Mi propia familia ha sido una de las bendiciones más grandes en mi vida. Estoy muy feliz. Esta madrugada, 10 de abril, corrían rumores sobre su sensible fallecimiento a los 27 años, siendo el periodista Gustavo Adolfo Infante quien confirmara la noticia en su canal de YouTube y mencionara que la causa de su muerte era un cuadro de depresión y un fulminante paro cardíaco. Me reporta la gente que tenía un problema de depresión y venía de varias clínicas de ayuda. Imagínense nada más la desgracia. Ahondado a esto, el actor nos confesó a corazón abierto sus problemas con las adicciones, mismos de los cuales padeció desde que era menor de edad. Aunque no hace mucho, es decir, el año pasado, surgieron rumores de una recaída al grabar una telenovela en estado de ebriedad, que por cierto fue desmentido por el productor Nicandro Díaz. Recordemos que todo este viacrucis por el que tuvo que pasar Julián tiene un punto de partida y fue la muerte de su padre Joan Sebastián. Para ese entonces el hijo de Maribel Guardia tenía 19 años y no se resignaba a perderlo. Julián acompañó a su padre hasta el último día sin pensar que se convertirían en episodios muy traumáticos para el resto de su vida. El hecho de ver a tu padre agonizando por meses no es una sensación bonita, es un tema que a un adolescente, que era lo que yo era en ese momento, te puede afectar muy fuertemente. De ahí el distanciamiento con sus hermanos también fue un tema que lo afectó muchísimo, pues cada quien vivió el duelo a su manera y no volvieron a ser los mismos. Por lo menos José Manuel, quien era muy cercano a Julián, se alejó de la familia. Finalmente un tema que pudo también afectarlo fueron las imágenes que se impugnieron por la prensa, donde fue captado plantándole un beso a una fan. Este escándalo sin duda afectó su matrimonio con Imelda Tuñón, madre del pequeño Juliáncito, y aunque el cantante hizo hasta lo imposible por conseguir su perdón, no lo logró. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Al respecto, hace tan solo dos horas, su madre Maribel Guardia compartió detalles sobre su partida vía redes sociales. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto. Mientras yo estaba en el teatro, llamaron al 911, y cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron ya sin vida. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fue inhalación ventricular. Luego comprensión por el profundo dolor por el que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Para todos nosotros, cada uno, nuestra madre es muy especial, pero me gustaría presumirles que yo tengo a la mejor del mundo. Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie. Espero poder hacerlo en otro momento. Descansa en paz, Julián Figueroa. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre cómo Adamari López arremetió contra Piqué. Aquí te lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!